Con toda la ilusión, el antofagastino Marco Reinique va por su sexto Dakar. El piloto local parte este viernes rumbo a Paraguay junto a su padre, país donde se iniciará el recorrido a partir del 2 de enero. La meta de Reinique para el Dakar 2017 es culminar la competencia, ya que en las últimas ediciones sufrió accidentes que lo dejaron fuera. Por eso, la preparación fue total. Fue un año bastante complicado, pero feliz de llegar a esta instancia, ya mañana partiendo con mi padre por tierra desde Antofagasta, Asunción. Nos trajo un viaje de tres días, así que estamos ya preparados para eso, anoche empacando las últimas cosas. Este año fue un año de recuperación, porque tuve una fuerte lesión el año pasado, así que en mayo, junio empezamos ya a entrenar nuevamente, de menos a más, y ya estamos en top condiciones para representar a Antofagasta en el Dakar 2017. Va a ser difícil porque voy a ser el chofer de él, así que no sé cuántos kilómetros, miles de kilómetros que son, así que es un poco difícil, pero ahí vamos a apoyarnos. Por cuarto año consecutivo, Reinique es beneficiario del concurso 2% de deporte del FNDR 2016. Una vez más, un año más, en el gobierno regional y a través del Consejo Regional, estamos apoyando con un proyecto a Marco Reinique para que participe en el Dakar de Paraguay. Eso consiste en un apoyo de 19.700.000 pesos, que le va a servir, ¿cierto?, para transporte, alimentación, benzina, todo lo que le signifique los gastos respecto a esta participación. Siempre tengo el apoyo del gobierno regional, de Beagle, las empresas regionales, pero fue un año bastante complicado para conseguir presupuesto, económicamente el país no está en sus mejores momentos, y se suma a eso que el Dakar no pasa por Chile, que afecta muchísimo más, pero esperemos que en algún futuro el Dakar vuelva a Chile, pero yo de todas formas voy a estar apoyando, voy a estar representando a la región y ser uno de los cinco chilenos en este Dakar 2017. Uyuni ha sido un dolor de cabeza para el piloto en las ediciones anteriores. El antofagastino nos comenta cómo serán para él los suelos de Paraguay, Bolivia y Argentina. Mira, no me favorece mucho Paraguay por el tema del barro, como buen nortino no hay mucho barro para entrenar acá, pero un piloto del Dakar tiene que andar bien en todos los terrenos y es parte del juego, así que vamos con todo. El Dakar inicia en Asunción, Paraguay, el 2 de enero, para pasar por Bolivia, donde se viven las partes más exigentes de la competencia y culmina el 14 de enero en Buenos Aires, Argentina.